Hola amigos, vamos a ver hoy la animación del corte número 3. El corte número 3 lo tenéis bien explicado en la sección de cortes y nada, si os gusta darle al like y os suscribís, venga, a ver el corte número 3 animado. Aquí tenemos el corte número 3 y yo siempre digo pues que lo coloremos así se verán mejor pues las fallas, se verán mejor el corte en general, nos haremos una idea de lo que estamos haciendo, pues bien, venga, hace millones de años en un océano primitivo pues se sedimentaron una serie en el pérmico de, esto lo voy a corregir, que es el estrato E, una serie de limos y arcillas, limos y arcillas, que por metamorfismo, metamorfismo por el aumento de la presión y la temperatura, nos dará pizarras, venga, ya tenemos la serie esta plegada, bueno, la vamos a plegar ahora, estas pizarras que se están formando se pliegan, se metamorfosean y en la origenia del pérmico, que sería la origenia arcínica, pues toda esta serie va a ser impulsada fuera del nivel del mar, todas estas pizarras metamórficas y se van a ir erosionando por los agentes geológicos externos, aquí los tenemos, se erosiona, se erosiona, se erosiona, hasta formar una penillanura, penillanura como es Australia, por ejemplo, casi no tiene el relieve, penillanura, una llanura, bueno, pues toda esta serie volvería a caer bajo del nivel del mar, le vamos a dibujar aquí abajo las pizarras metamórficas y en un mar también, hace muchos millones de años, se sedimentaría pues la serie esta de aquí, que son los greses del triásico en naranjita, después vendrían en amarillo, un poquito, aquí estaría la sedimentación en amarillo de las calizas con belenites del secundario y por encima, vamos a dibujarlas por aquí, y por encima, aquí le dibujo, me estoy quedando corto de mar, de tanta sedimentación, las margas con orbitolinas, por aquí, perfecto, ya tenemos esto, bueno, pues toda esta serie ahora, por esfuerzos compresivos, por la orogenia alpina, ya estamos en el secundario, pues se va a plegar, se va a plegar toda la serie, más la serie de abajo, en la orogenia alpina, aquí la tenemos, sobre la base de las pizarras, esto de aquí arriba con lo de abajo sería una inconformidad, sedimentario con metamórfico, inconformidad, aquí estaría el nivel del mar, los pajaritos, y ya eso se va a empezar a erosionar, también por esfuerzos compresivos se producen a los extremos dos fallas, la 1 y la 4, que son dos fallas inversas, por esfuerzos compresivos, entonces este bloque de la izquierda subirá un poco para arriba, miradlo ahí en el corte, y el bloque de la derecha, también subirá hacia arriba, entonces, cuando el estrato niño va hacia arriba, en vez de bajar, eso no es normal, eso es una falla inversa, aquí también voy a dibujarla, un poquito más arriba, este borde de aquí, esta falla inversa, y una vez que se produjo estos esfuerzos compresivos que formaron estas dos fallas, se erosionaría toda la serie, empezamos carlejas a erosionar, efectivamente, se erosionaría toda la serie, tiqui 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 tiqui, hasta formar otra penilla nula, y mirad, ahora cuando esto, se erosiona por completo, el estrato de ese azulito ahí arriba, de la derecha, desaparece, se sigue erosionando, se sigue erosionando, vale, se forma la penilla nula, y por movimientos isoestáticos, toda esta serie caería bajo del nivel del mar, voy a acelerar este dibujo, para que se complete rápido, para seguir donde nos habíamos quedado antes, esta serie queda por debajo del mar, porque queda por debajo del mar, porque se produce una transgresión marina, esta zona se inunda por el mar, y se va depositando ahí el estrato C, las evaporitas y las margas, con restos fósiles de... no lo leo... bueno... se van sedimentando estos estratos C, después se produce una regresión marina, tiqui 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 tiqui, y ahora, yo me imagino que el grave en ese que hay ahí, pues, un glacial enorme, provocaría un valle glacial en forma de U, y el peso del hielo, esto me lo estoy suponiendo, pero en fin, para darle alguna explicación de lo que pasó ahí, es el peso de 6 o 7, 6 kilómetros de hielo, produciría que la zona se fuera ajustando, se formaran ahí dos fallas normales, que darían una fosa tectónica o gravena, esto cae para abajo, pam, 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 pam... en épocas glaciares... la zona también sufriría, por la parte de la izquierda, una erosión fluvial, porque veis ahí, todo un valle fluvial en forma de V, hay que ir erosionando por aquí, tiqui 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 tiqui... me había dejado por... me faltaba por dibujar esta parte de la fosa tectónica, que ahora seguiré... ahora la dibujo... y entonces, las sucesivas glaciaciones se iban provocando deshielos, y se formaban estas terrazas glaciares... hubo cuatro glaciaciones... aquí aparecen tres terrazas... cuando se iban derritiendo los glaciares, pues el río se iba encajando, iba dejando las terrazas glaciares en las orillas... toda la zona se fue también erosionando con el tiempo, para llegar al perfil topográfico que tenemos ahora... entonces vamos a hacer un poquito de erosión con el blanco... tiqui 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 tiqui... y ya si os fijáis lo de arriba con lo de abajo, pues ya estamos que lo de arriba y lo de abajo es lo mismo... así que... tachán... se acabó... lo lato... lo lato... lo lato... y... Gracias por ver el video.